Hola amigos, hola amigas, un saludo una vez más a tu amigo el profesor Jesús Delgado de Jesús Delgado TV compartiendo observaciones, compartiendo aprendizajes del día y hoy esta mañana estoy aquí subiendo el Cerro del Muerto, el Cerro del Picacho en Aguascalientes y desde aquí un saludo, un abrazo, deseo que estés maravillosamente bien hoy sábado o domingo o el día que sea cuando veas el video y ya sabes, siempre compartiendo alguna observación, algún aprendizaje y bueno, el tema de hoy, esta mañana, estoy o estuve viendo el sol, mirando al sol y hoy fue durante 13 minutos y 40 segundos 13 minutos, 40 segundos, mirando al sol y amigos, para los que ya lo han mirado, los que han mirado al sol o los que han escuchado del tema de mirar al sol se hace en la mañana o en la tarde, durante la primera hora o durante la última hora del día es cuando el sol o los rayos del sol son menos fuertes y pues se puede hacer cómodamente sin dañarte tu retina o tu vista entonces amigos, amigas una vez más aquí en este maravilloso lugar aprovechando, aproveché la mañana para mirar al sol recargar la batería, sentirme energetizado conectado con la naturaleza y estas actividades o la actividad de mirar al sol se hace descalzo así que aproveché a mirar al sol cuando estaba saliendo por allá abajo en alguna parte del camino y de ahí me vine caminando descalzo aquí entre las rocas que es maravilloso porque se siente uno verdaderamente conectado a la naturaleza conectado a la madre tierra y pues es una maravilla poder recargar la batería recargar la energía salir de la caja de comodidad ya que pues como he repetido mucho en los videos los seres humanos vivimos en cajas y andamos, nos transportamos en cajas y estamos trabajando en cubículos o en cajas y al final del camino nos meten a una caja y nos entierran entonces pues ahí estamos siempre encajonados siempre con barreras siempre con fronteras y las barreras, las fronteras si primero logramos destruir las barreras mentales que nos limitan que nos atan que nos mantienen pues ahora sí con esas limitaciones si podemos hacer eso podemos trascender podemos salir de la caja de comodidad y hacer cosas diferentes y como dijo alguien ahí lo repito haz o vive diferente de los 18 a los 40 para de los 40 a los 100 vivir diferente y ya sabes amigo un abrazo tu amigo el profesor Jesús Delgado de Jesús Delgado TV gracias por los likes gracias a los 9 mil y tantos suscritos y ya sabes que el canal pues es un canal pequeño un canal que que tiene de hecho son observaciones son aprendizajes de tu servidor entonces pues ahí estamos pero muchísimas gracias a los que ven los videos a los que comparten los videos y a los que dan ahí sus comentarios sugerencias así que cada vez que tengo una oportunidad de compartir alguna observación algún aprendizaje ahí estoy compartiéndolo y si tienes alguna sugerencia ahora que estoy aquí en México pues igual o aquí en ahora estoy en Aguascalientes estaré también en Morelia pero por aquí si tienes alguna sugerencia de algo que quieras ver de aquí de Aguascalientes déjame saber y haré un video de eso ok nos vemos amigo hasta pronto abrazos